Mira, el coche atrás, viene el coche Ha batido uno en el coche Eliminado Viene un coche por detrás, se nos ha parado un coche por detrás Necesito ayuda, necesito ayuda Voy, voy, voy Me estoy reventando Nada más han batido a mi Marcalos Allá abajo, en verde Ha batido dos, ha batido dos Yo juego igual, ¿verdad? Si, yo no pucheo a los locos Vámonos, mira, que Menor dirija una partida Luego que Mercy dirija una partida Luego que Metal dirija una partida Y luego yo dirijo una partida No, 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 vamos a jugar cada quien así Pero no a los locos, vamos a jugar colectivamente No piensen en uno solo Y van a puchar Quien no los mata No, no debes seguir con colectivismo venezolano Tenemos que cantar a los locos Para que funcione Tenemos que cantar algo para que funcione Dale para allá ¿Cuál es el lumbar? Cuál es el lumbar Cuál es el lumbar Cuál es el lumbar Cuál es el lumbar Marico, estoy sordo, ¿qué coño? ¿Alguien te compró hueves o no? No, Metal no escucho Esto, tirado, tirado Carga, que huevo Metal, ¿escuchas? Si, si, si Tienes UV Si, tiro Mirá, a ver el otro Voy a por los de la... El bolo de Lely Antes de que se maten Si, están a casa eh, cuidado, va solo Agarran a Lely otra vez Ah, tirado uno de Lely Muerto Vayan, por también ustedes por otro lado Que me están viendo a mí Cuando ven a la izquierda No, me ven a mí también Yo no llevo fantasas tampoco ¿Me disparan? Abatió uno Mita mía Fíjate, te lo ayudo Otra vez más rato Abatió dos, abatió dos aquí Abatió dos aquí Y me remata Y me remata Teamwave, Teamwave, Teamwave ¿Cómo se puede ser tan asqueroso? Eso te remata por el miedo, bro A puñado, bro A puñado Le das a Libra Eh, tenemos uno a la izquierda Si Se cagó todo ya Backeado Estoy yo, estoy yo Si En la escuela hay peña Sí, voy por las escuelas, eh Si, va ahí Reventado Están en escuela, ¿no? Todos Si Aquí uno de abajo Te ayuda, eh Estoy contigo, Merci Uno muerto, eh Uno batido Otra vez Llego, llego, llego No Buenísimo Qué grande eres tú Metal, me acabas de salvar el culo Lo que se llama es el culote Metal llegó Y el culote salvó Se tardó tres partidas Pero llegó No, no Yo maté uno de fuera Yo estaba con uno de fuera ¿Dónde están específicamente? Tras del autobús, tras del autobús Tras del autobús En TV hay gente también Así que cuidado Muerto, muerto Este Hacia donde tú lo sigas, Merci Estoy yendo aquí a ver si puedo Canta gente, bro Ahí te la vas a jugar, Merci Sí, sí, me la juego Tenías una caja ahí para coger o para coger fantasma Bájense, bájense ya Mira, el coche atrás, viene el coche Ha batido uno en el coche Eliminado Mira un coche por detrás Necesito ayuda Necesito ayuda Necesito ayuda Voy, voy, voy Me estoy reventando La mano ha batido A mí Márcalos Ahí abajo, en verde Ha batido dos Ha batido dos Ha batido dos No sé Me follea uno Yo No tuve que rematar No hay más nadie, bro Lo acabo de hacer aquí, tío Bueno Tendría a ser TV ¿No hay placas, tío? Jaula puta, tío Tengo dos placas Voy para arriba otra vez Ahora van a venir los de arriba, eh Claro, pero nos teníamos que defender Por eso te digo Yo compraría Esos eran los mismos Porque tienen el mismo arma Los veo, los veo Marca Morao, vale Reventado uno Yo voy con Merce No me gusta nada Donde estamos abajo, eh Y si vamos a TV Y nos esperamos en TV Chavales, ya estoy aquí ¿Viene un vehículo por atrás? No nos fallo ya No se va, se va Sí, sí, pero le disparo Para que no venga, ¿sabes? De izquierda, izquierda, Merce Me tunearon, Merce Reventado Que está disparando Y hay otro de la izquierda A ver, Eduardo ¿Lo has visto de la izquierda? Joder, tío Todos me los están robando todos, tío Aquí tengo uno Está la caseta esa Ah, va, tío ¿Dónde es la caseta? Disparan de TV Disparan de TV Vale, vale, vale Vámonos de aquí entonces Ay, tiene una caja de placa La estoy viendo Buenísima ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? Yo iría para la derecha Yo iría para la derecha, bro Yo iría para la derecha Vamos, vamos, vamos ¿Para la derecha, no? Sí, derecha Matándate Esta partida, hermano Me la estoy llevando todas, eh Todas ¿Hay un socavón algo ahí o qué? Sí, que maten, maten, maten Pero hasta la gente con pastilla, tú Te va a pillar el tren ¡Hostia! Sabía yo Ahí se pasa el tren No puedo, no pasa el tren Es que sabía yo que no debía El primer tiro en la cabeza Te cago en la puta Aquí tenemos un team Me vaya robando el tren, hermano Messi, necesito ayuda, me mata El Memor está por allá con bola No, no estoy a mi bola, cabrón Estoy tratando de hacer con otra peña Ve entrando a la zona, por favor, Messi No, bro, el que nos mató El que nos mató Está reviviendo a los dos Abajo, 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 abajo Buenísima No se les olvide el de la derecha Derecha, derecha Que está aquí en la derecha Este tiene cobertura, el de la derecha Cuidado con el de sniper, bro El sniper es el que me preocupa Derecha Ese, ¿qué digo yo? Ese, ¿qué digo yo? Es Ibageto No, es que están todos apuntando Al mismo tiempo, bro Están varios disparando, bro Memor, tienes que aprovechar Los de la derecha se están dando Tienes que aprovechar con los de la derecha a matar Está reviviendo a la derecha Ahí, a la izquierda Detrás de la piedra pequeña Detrás de la izquierda Ahí, ahí está reviviendo, bro No, está reviviendo Buenísima Abajo, está bueno Nada, quedas tú contra ellos cuatro No, está bueno ¡Suscríbete!